Vas a alucinar de lo fácil que es aplicar la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva. Vamos a comenzar aplicando la propiedad conmutativa de la multiplicación. Nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo multiplicar 24 por 8 que 8 por 24. La solución al final va a ser la misma. Mirad, 24 por 8. 8 por 4 es igual a 32, me llevo 3. 8 por 2 es 16, más 3 que me llevo 19, 192. Ahora multiplicamos 8 por 24. 8 por 4 es igual a 32, 8 por 2 es 16, más 3 que me llevo 19, 192. Si os dais cuenta, se aplica correctamente la propiedad distributiva. El resultado es el mismo independientemente del orden o la posición en la que coloquemos los factores o números que estamos multiplicando. Ahora vamos a aplicar la propiedad asociativa. Es lo mismo asociar los factores o números segundo y tercero que asociar, en primer lugar, el 7 por 9. O sea, los factores primero y segundo. Y esto lo multiplicamos por 6. Siguiendo la jerarquía u orden a la hora de realizar operaciones combinadas, en primer lugar, vamos a hacer la operación que hay dentro del paréntesis. 9 por 6 es igual a 54. Ahora bajamos el 7 y el signo de multiplicar. Y por último, vamos a multiplicar 7 por 54. 7 por 4 es igual a 28, me llevo 2. 7 por 5 es 35, más 2 que me llevo 37, 378. Vamos a hacer la segunda operación u operación combinada. En primer lugar, siguiendo la jerarquía, vamos a hacer la operación que hay dentro del paréntesis. 7 por 9. Y 7 por 9 es igual a 63. Y multiplicamos 63 por 6. El resultado tiene que ser el mismo. Mirad, 6 por 3 es igual a 18, me llevo una. 6 por 6 es 36 y una que me llevo 37. Con lo cual, la solución o resultado es el mismo. 378 y 378. Ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar el número que tenemos fuera por los dos números de dentro. Es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Pero se hace igual con respecto a la resta. 8 por 5. Lo voy a escribir aquí para que lo veáis bien. 8 por 5. Escribimos el signo de sumar y ahora multiplicamos 8 por 4. Vamos a hacer en primer lugar la operación que hay dentro del paréntesis. 5 más 4 es igual a 9. Bajamos el 8 y el signo de multiplicar. Y ahora calculamos 8 por 9 que es igual a 72. Venga, vamos a hacer ahora estas operaciones. 8 por 5 es igual a 40 más 8 por 4 es igual a 32. Y por último sumamos 40 más 32 que es igual a 72. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. 72 y 72. Y dos, ahora te toca a ti. Aplica la propiedad conmutativa a los siguientes números. 7 por 4. Comenta la solución.